¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal Bioneros de nuevo a Raz en Solitario, capítulo 3, temporada 9, gente Y continuamos donde lo dejamos, en nuestra casita, ¿vale? ¿Os acordáis? En el episodio anterior reideamos a unos veciñitos que teníamos, ¿vale? Y terminamos de hacer la casa Pero bueno, hoy os doy la bienvenida a mi nueva casa Gente, ¿qué tal lo veis? ¡Preciosa, eh! Es que lo sabía, menos mal que por suerte, traslado siempre el loot Muy recomendable que en servidores modificados tengáis escondido algo por ahí O sea, tengáis escondidas cosas por ahí, ¿vale? Porque si no, es que en un día os dura la casa un día, gente Un día, yo os digo, y más si la hacéis grande porque llama mucho la atención Vale, sí, como estáis viendo los tipos han hecho un cráter aquí brutal para no llevarse nada Tengo construcción bloqueada Este no es el armario que han limpiado lista Sino que es este de aquí, ¿vale? Llegaron aquí, como estáis viendo, reventaron esos muros No sé si estos muros tal vez me los quitasen con remove Porque si os dais cuenta, aquí no hay building block Así que aquí yo creo que entraron con remove Gente Y aquí hicieron trampolines, ¿vale? Trampolines no sé para qué Porque la casa no tenía mucha historia Pero vamos, los tíos han gastado un huevo para nada Quizás lo que más me jode de lo que han hecho ha sido limpiar lista Y tapear el armario, es este el armario que han tapeado, ¿vale? Y ha dado un rodeo a la casa por fuera Y demás También he estado por aquí No hay nada, no hay nada raro Lo único que han entrado aquí Vale, y se han dado los permisos en este armario que ya he limpiado lista también Como os digo, esto es una casa, gente, que utilizo para fundir y demás Cuando yo desconecto la vacío Con lo cual me da igual Como si se han hecho un set home por aquí ¿Vale? Me da igual Mientras no entren, mientras estoy yo conectado Bien Y aún así, si entran estando yo conectado Pues puedo defenderme, ¿vale? Así que bueno En primer lugar, lo que vamos a hacer, gente Va a ser limpiar esto A ver si puedo Porque esa es otra Vale, vamos a quitar toda esta basura que me han puesto por aquí Vale, quitamos todos los trampos Y vamos a asegurar esto Tengo ya también visualizada una mansión por aquí cerca Que probablemente sea de los tipos o tipo que ha venido a rodearme No sé si ha sido uno o han sido varios El inconveniente es este, gente Que como estáis viendo Voy a tener que... A ver, ¿dónde cae el airdrop? Ah A ver si puedo subir Gracias Vale, no se ve Es que me tapan los malditos árboles de allí Como estáis viendo allí también me han hecho un trampo Ahora iremos a echar un vistazo por allí Que no he ido Vale, pero... Ya os digo, quizá lo que más me molesta es esto Porque voy a tener que utilizar dos puñeteros de cuatros Para limpiar lista Pero bueno, mejor eso que hacerse otra casa Nueva Gente, evidentemente voy a poner ahí otro... Otro armario Para que no puedan entrar por aquí al menos Vale, y aquí voy a poner más puertas de las grandes ¿Vale? Para que si se les ocurre volver a entrar por ahí Pues que tengan que pasar todavía más puertas Para más de lo mismo No tener nothing El inconveniente es ese, gente Que tal vez hayan hecho Set homes por cualquier sitio ¿Aquí por qué no tengo buitlin? Aquí ayer llegaba el buitlin, loco What the fuck? Jurería que me han reventado un armario de aquí, eh Lo que yo por aquí tenía Así que bueno, gente Vamos a por los materiales Y a zanjar esto Voy a hacerme dos C4 Vamos a limpiar lista de este armario Vale, incluso yo creo que lo voy a reventar Por si acaso se han hecho set home aquí Dentro del armario Que no puedan darse otra vez los permisos Y lo voy a trasladar un poquito más hacia la derecha ¿Vale? Así que bueno, vamos a ver Desarme suerte Espérate, antes de nada Lo que voy a hacer va a ser ir a echar un vistazo A esta parte de aquí Porque... Nunca se sabe Por aquí tengo construcción bloqueada O sea, construcción autorizada Y por aquí Me han hecho otro trampo ¿Cómo? No me preguntéis ¿Cómo? Gente, pero... Desde aquí tal vez Que no llega, ¿no? Desde aquí no llega Vale Vale, pues lo han hecho De puñetera coña Voy a tener que poner también por fuera Me da a mí Hay gente Ya estamos aquí de vuelta Vamos castrando ya los Cifors Y vamos al lío Un par de ellos Mierda, necesito 50, loco 10 500 de pólvora Vamos a hacer polvorita Y a ver, a ver, gente A ver Estoy un poquito cagao ¿Vale? No me gusta vivir en... En casas En las cuales me han entrado ¿Sabes? Pero bueno Puede haber un... Un sed home en cualquier sitio Buf Madre mía Es que hay aquí un spawn también, ¿eh? Esa es otra Esa es otra Tenemos por aquí un... Un spawn Manda narices Que tengo que utilizar C4 En mi propia casa Pero bueno Son cosas que pasan, gente La gente es muy sol De hecho Yo he hecho esto Alguna que otra vez también ¿Veis? Era este El fucking armario Vale, ahora tengo que esperar Tiempo O sea, manda narices ¿Sabes? Bueno, de momento Vamos a cerrarlo Es lo que os digo Es lo malo que Aquí tenemos un spawn ¿Sabes? De Nuggets Y... Es lo que tiene Cuidado Y esto lo vamos a cerrar Ya mismo Perfecto Y por aquí hay que Hacer algo, gente Para... Hay que hacer algo ahí, gente Para... Lo que os digo Que no nos puedan hacer remove Me tengo que esperar Tiempo para quitar eso En serio Vamos a quitarlo A hachazos Y a correr ¿Sabes? No nos complicamos la vida Y a reconstruir la casita, gente No queda otra Como veis Hemos puesto aquí doble puerta Y aquí hemos puesto Otra tanda de puertas más Únicamente para trazar En caso de que nos Vengan a reidear Estando nosotros dentro Y para complicar En caso de que Nos vengan a reidear Sin estar nosotros ¿Vale? Como estáis viendo Lo he reforzado Bastante más Y lo que vamos a hacer aquí Va a ser Quitar esto Y moverlo un poquito Más hacia aquí A ver Si me dejas O si no A ver Si me dejas A ver Ahí Mimito Perfecto Vale Lo que pasa es que yo no sé Si voy a poder pasar por aquí También tengo que poner Por la parte exterior En fin Un montón de cosas, gente Un montón de cositas Tenemos que hacer Bastantes Bastantes Cositas La casa no la tenía Muy del todo segura Gente Porque ya os digo No dejo nada No dejo nada en la casa ¿Vale? Únicamente Lo que estoy haciendo ahora Es para trolear otra vez ¿Vale? Perfecto Yo creo que ahí Se puede pasar y demás Voy a terminar esto Voy a terminar esto, gente Y damos un repaso A la parte exterior Perfecto, gente Ya tenemos reconstruida La casa en su totalidad Lo que vamos a hacer Va a ser poner por aquí Esto a fundir ¿Vale? Vamos a meterle 2000 Ahora pillaré un poquito De madera de fuera Esto lo vamos a Dividir en Estas de 4000 ¿Vale? Perfecto Perfecto Y perfecto Vale Y lo demás Pues con el azufre Vamos poniendo Vale Lo malo ¿Qué es? A ver Lo malo es Si hay sitio de sobra Vale Perfecto Guardamos por aquí Gente Y lo que sí que voy a hacer Va a ser ponerle un code local Al baúl Por si acaso hay alguien aquí ¿Vale? Pues que tenga Que tarden Por si acaso se han hecho un set home Lo que es dentro de la casa ¿Vale? Pues que tarden en quitarlo ¿Vale? Pero yo no voy a abandonar la casa Claro que no Aquí me quedo Vamos a poner esto por aquí Gente Vale Perfecto Y esto por aquí Lo que tenemos que hacer ahora ¿Qué es? Pues easy Craftar C4 Básicamente No voy a poner la quarry Porque va a llamar mucho la atención Mientras tanto Lo que voy a hacer va a ser Ir a Vale Necesito más madera Lo que necesito es ir a No me sale la palabra tío Ir a poner los armarios por fuera Y aparte a por madera Llevo Me voy a llevar el bolt Con el AK A ver si quiere subir Geno Cago en todo Ahí Ahí Pero a ver ¿Sabe saltar? Gracias Y vamos a Vale Llevo el hacha Perfecto La piedra la dejamos por aquí de momento Bueno Miento Me la llevo Porque vamos a ir haciéndolo mientras Y a ver que tal Gente Bueno Bueno gente Pues aquí estamos en En la casita Que os estoy comentando Se le puede entrar con remove Por este lado de aquí Vale Pero antes Tengo que pillar madera Como estoy viendo voy de tieso Vale No llevo prácticamente nothing La casa la he dejado vacía Por supuesto Así que Vamos a ver Vamos a ver Que podemos hacer por aquí Tengo crafteados ya explosivos Vale Los he dejado escondidos por ahí Así que A ver si este A estos noobies En primer lugar Lo que voy a hacer va a ser Hacerme uno de estos Para tapar esto Y como si aquí no hubiese pasado nada Básicamente Hacemos uno de estos Y otro de estos Porque únicamente En primer lugar Voy a echar un vistazo No vaya a ser que el tío Este farmeando y tal Vale Voy a echar un vistazo En primer lugar No quiero llamar la atención Ponemos armario Hacemos el remove Perfecto Esto igual está raideado Y ahora lo que hacemos Es poner esto Pero aquí ya malo No voy a poder de milagro Loco Uff Mira aquí Aquí A ver A ver si quiere Más o menos Más o menos iría Ahí Vale Perfecto Y aquí incluso puedo poner yo Mi armario Vale Llega el perímetro de milagro Tío Pero parece que los muros Están reventados O Hasta siempre Me voy a la luna Señores What the fuck What the fuck Bueno gente Vamos a echar Vamos a correr Pero Pero Bien eh Porque esa casita Tiene muy buena pinta Esperemos que no haya nadie por ahí Porque tiene muy buena pinta Esa casita Vamos a echar un vistazo Ya Vale gente Parece que no hay movimiento Por aquí Parece que no hay nadie Ahora lo vamos a ver Viendo nuestro cadáver A ver si nos han cogido cosas O que Pero bueno No nos queda otra Que pillar por aquí maderita Y volver a entrar Vale De hecho voy a ver Si me puedo meter el kit tools Vale perfecto Me puedo meter el kit tools Así que nice Vamos a ver Vamos a ver si hay suerte Tim Porque telita Telita el pepinazo Que me he llevado Me he ido al espacio exterior What the fuck Vale gente Vamos a encender esto Aquí estamos Habrá más minas seguro Pero seguro Tío What the fuck Vaya pepinazo Loco Vale Pues no parece Que esté reideada Tim Lo único eso Sabes Que si hay aquí más minas Si hay aquí más minas Las voy a Las voy a intentar reventar Con mi cuerpo A lo kamikaze Sabes Preferible es morir ahora Sin nada Que morir con cosas Apuesto que esta casa Tiene las cosas En la parte central Gente Eso es una cosa Que tengo que poner yo En mi casa Un recolector de agua Gente Que no tengo puesto ninguno Armarios Son todos estos Vale En cada esquina Seguramente tenga uno Menos en esa de allí Que de hecho Yo creo que me voy a hacer Un set home aquí dentro Y a correr Pero esta casa No va a ser fácil De reidarla Voy a ir a pepazos Yo creo Tim Pues el caso es que Cuando hice el set home Vale Y me hice TP a casa Vale Hice el set home Ahí en el jardín En el espacio Que podía hacer el set home Que me permitía Porque tenía Por donde dice El remove básicamente Y según me estaba Tepeando a casa Ya cuando me quedaba Un segundo para irme Escuché pasos Fuera de la casa Con lo cual Volví echando leches Ya que la casa Estaba cerquita Vale Me hice el set home Pues eso Para poder Con los misiles No tener que hacer El trayecto De un minuto O así hasta la casa Con los misiles cargados Con lo cual Hice el set home Por eso en el jardín Pero la casa estaba muy cerca Con lo cual Fui de casa Hasta allí Corriendo Y me encontré con esto Chuyo 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 ¡Aaah! 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 ¡Uf! ¡Aaah! 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 ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Gente! Este tío estaba rondando cerca de la casita que quiero raidar yo, ¿eh? Estaba aquí en el fuego este No sé que estaría haciendo Pero vamos, le he ventilado un bolt así By the face Así que nice, gente, nice Tenemos ya hecho el set home dentro Y hemos limpiado esto Le he quitado además bastante farmete, ¿eh? Vale, gente, ahora resulta que El tipo se piensa que vivo yo en esa casa, ¿sabes? Así que bueno, lo malo es que no vamos a poder ir para allá Porque Voy a disparar en 3, 2 ¿Qué dice, tío? Se piensa que vivo allí en esa casa, ¿sabes? El personaje, tío Porque cuando me estaba yendo, el tío estaba fuera Ya he escuchado un pequeño paso Y el tío estaba fuera, entonces Además son dos, ¿eh? Son dos tipos Entonces no... No debe de saber que no soy de esa casa El personaje Así que bueno, vamos a tener que buscar otra gente Que no me la quiero jugar Y en esa pues iremos Si no la reidean Volveremos Bueno, Tim, pues no Evidentemente no... No me pude estar quieto, ¿no? Quería ver, quería ver qué hacían los tipos Con lo cual fui con el set home Fui al set home que tenía en el jardín En la casita esa A ver qué era lo que hacían los tipos, ¿no? Porque parecían nuevos en el server Y no sé, me daba curiosidad Fui sin armas, fui sin nada Únicamente con la ropa del kit ¿Vale? Y ya está, únicamente pues para trolear y tal Aunque bueno, luego me arrepentí De no haberme llevado armas Porque podría haberle dado un buen susto Así que bueno, esto fue lo que ocurrió WTF Gente, se acaban de ir del server Los pedazos noobs, Tim Han entrado picando el muro Habiendo... Habiendo... Habiendo remove en esa zona de ahí O sea, yo... Yo no entiendo la gente que... Que se... Que se toma antes de jugar RAS, gente Pero vamos Han reventado la... Ah no, vale, es que no carga Y arriba está abierto, ojito, eh He venido con su vault Gente Para... Yo que sé, para intentar defender mi raideo, ¿no? Pero vamos Se han pirado del server ambos O sea que... No sé No sé que habrán visto para pirarse del server, pero... Veis, han entrado por ahí los pedazos noobs teniendo ahí remove han estado picando el muro, loco Pero que noobs Tienen que estar por aquí, gente, porque se han matado, eh Se han tenido que desconectar por aquí, aquí estoy yo muerto Aquí tienen la fogata Pero... Pero a los tipos no los encuentro, eh No tengo ni puñetería de dónde se habrán metido Vete todas a ver Dónde se habrán desconectados Estoy mirando por aquí por los arbustos Pero bueno, ya que no quieren ellos las cosas, pues las buscamos nosotros, ¿no? Los tiros venían de aquí, gente O sea, se han matado por aquí No sé dónde, pero... Bueno, gente, pues dado que no les encuentro a los tipos estos Lo que voy a hacer va a ser ir a por pepos y reventar esto ¿No? ¿Cómo lo veis? Porque por aquí no están En ningún arbusto ni nada, ¿sabes? O sea, que no tengo ni idea de dónde se habrán matado ni nada El caso es que se han pirado el server Los nubis Y la casa nos la han dejado para nosotros Así que bueno, por aquí no veo yo movimiento Voy a ir a por los explosivos team y... A intentar petar esto, ¿no? Lo malo es que ya nos han dejado un agujero ahí Los cabroncetes y... Eso no me gusta nada Pero bueno... Bueno, gente, hogar dulz hogar ¿Vale? Pues estoy viendo ya traemos aquí la mercancía Pero, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues evidentemente lo que tengo que hacer es... Ponerme a... A fundir a saco Bueno, a fundir, a craftear, ¿vale? Voy a hacerme... Only pepos con lo que tengo Y... A lo mejor me hago incluso un lanzamisiles Más, ¿vale? Porque este lo tengo bastante trillado ya Así que vamos a ver Eh... Necesitamos tela ¿No? ¿O qué necesitamos? No, necesitamos pólvora Y para la pólvora necesitamos carbón Y se me ha olvidado pillar el carbón GG, Geno Bueno, aquí tengo 2000 Buah, tengo que ir a por el carbón otra vez En serio En serio, tío Tengo que volver a por el carbón, gente Bueno, gente, aprovechando que he ido a por carbón Voy a aprovechar, ¿vale? He pillado maderita también de camino Y lo que voy a hacer va a ser poner los hornetes que tengo aquí en el jardín A... A fundir, ¿vale? Para conseguir carbón Porque es de lo que más falto estoy Del carbón, ¿vale? O sea, estoy tieso del fucking carbón Así que vamos a ponerlo a... A trabajar Los hornetes que tenemos por aquí fuera Y a ver si... Si podemos generar un poquito más Porque la verdad es que tengo poco Aunque si sale bien ese raideo que tiene los hornos funcionando Supongo que tendrán bastante, bastante carbón ahí Pero bueno, nunca se sabe si va a salir bien o no Así que yo por si acaso pongo aquí los hornos a funcionar Vamos para allá La cual recití tiempo que no la pongo en funcionamiento, la verdad Debería de... De ir poniéndola Vale, vamos a ver Vamos a poner por aquí mil en cada uno Que tampoco llevo tanta madera encima Y si me sobra... Pues voy poniendo más Como os digo, aquí únicamente siempre... Solo maderita a fundir carbón Nunca minerales Que aquí te entran estando tú dentro incluso Y ni les oyes, ¿sabes? De hecho yo aquí no sé ni si tendrán hecho sed homes Después del raideo ese que me hicieron O sea que... Lo mismo hay aquí mil sed homes de todo el server, ¿sabes? Dentro de mi propia casa Pero bueno... Ya os digo, como nunca tengo nada Siempre intento llevar eso muy... Muy seguro, ¿no? El tema de ir trasladando el loot a diferentes sitios y tal Para... Que esté en la casa cuanto menos tiempo posible ¿Vale? Así que bueno, voy metiendo por aquí toda la maderita Yo creo que podría haber tirado incluso de... De dos mil en cada una Pero bueno... Vale, gente, aquí estamos maquinando ya Como estáis viendo, ¿vale? Tenemos ya... Fundido bastante Me he dado cuenta, ¿vale? Que en estos días han subido un huevo La velocidad del horno, ¿eh? Pero un huevo... Yo cuando entré era mucho más difícil fundir Ahora eso sí, el... El carbón sigue estando difícil de conseguir, ¿eh? Va a haber que poner los hornitos de fuera a funcionar bastante Pero bueno... Tengo fe en que este raideo salga bien Y si sale bien, pues que pueda pillar un huevo de carbón Porque ese tío tiene los hornos ahí fundiendo a full, gente Y voy a aprovechar ahora que no hay tampoco mucho tránsito de gente en el server Para intentar reventarlo, ¿vale? A... A pepazos Vamos a ver... Cómo va esto A ver cuánto me deja 15 de momento Yo creo que con 15 vamos sobrados, ¿no? Vamos a hacer 20 Gentecilla 20 pepos Y yo creo que vamos de sobra Es una casa muy grande, ¿vale? O sea que no sé yo, ¿eh? Pero bueno... 20... 20 explosivos Ya de 20 no pasamos Porque pide 200 justo ¿Vale? Como estáis viendo Así que paramos la máquina Y 20 justos, loco A ver si me entran, ¿eh? Vale, justo Es que, como estáis viendo, los stacks funcionan raro en este server Vale, tiempo Vamos a dejar esto por aquí Todo esto Y nos vamos a llevar... Vamos a hacernos también mediquís y tal, ¿vale? Ahora cuando tenga todo nos vemos Mientras tanto voy a dejar Todas estas cositas que no nos queremos llevar El que me pille ahora se lleva una buena, ¿sabes? Una buena de... De pepos, tío Igual sale más rentable reventar aquí para... Pillar el armario, ¿eh? Pero bueno, en primer lugar vamos a hacer hueco ahí Disparamos Ahí Perfecto Que miedito me da Tardar tanto en entrar a una casa, gente Porque viene todo el server Vamos a ver Armario ahí arriba, yo creo, ¿eh? ¿O qué? Epa Puerta trampa Vale, vamos a disparar ahí, gente Y como estáis viendo hay dos blindadas Y puede que esté ahí algo interesante Me gustan mucho las trampitas al de esta casa, ¿eh? Mucho, mucho por lo que veo Aquí es que me pegan un mochón desde la montaña No quiero otro, ¿eh? Voy a tener que ir a por otro bazooka Más trampas Más trampas WTF Bueno, not bad Algo es algo Ahí arriba hay algo, gente Ah, está bugueado, yo creo, ¿no? Pues el armario no está por aquí Esto ya es la parte central Voy a tener que gastar muchos misiles, ¿eh? Me temo Voy a meterme el kit hunt Fácil Para neutralizar las trampas No vaya a ser que nos las vayamos a comer Que nunca se sabe ¿Dónde puedo estar, tío? Cada vez suena en un sitio diferente, loco Yo creo que están ahí arriba en la última, ¿no? Me queda un pepo más, pero claro Esto no lo tiro ni de coña No sé, gente Vamos a probar aquí, a ver Buah, esto está nuevo Ni de coña Ni de coña Puedo ir a casita A... Puedo ir a casita, gente A repararlo Y volver, ¿sabes? Y después hacerme una mesita de trabajo Para ponerla por aquí Es que esto es una jodienda de casa, ¿eh, loco? No os penséis que no Vamos a disparar ahí, a ver Lástima Bueno Vamos a casita, gente Y volvemos Al lío Espera, a ver Armario Ahí no hay suelo, ¿eh? Esto es otra... Otra trampa Está lo bueno arriba del todo Arriba del todo está lo bueno, gente Y por aquí no puedo subir, ¿eh? O damos con el armario O estamos perdidos Así que voy a seguir recto Tengo que dar con el armario Si no, no puedo subir Más trampas Lo malo es que aquí, con el sonido de los hornos Me viene alguien por fuera y ni le oigo, ¿eh? Ni le oigo, tío Fijaros la estructura que lleva esta casa, tío Más troll El armario, de todas formas, tiene que estar por aquí, tío Seguro Me quedan cinco pepos, ¿eh? No me quedan más Vamos a ver ahí Otro baúl, ¿eh? WTF, ¿tienen luz distribuido? Rarísimo, ¿eh? Vaceo Por ahí tiene otra trampa Vale, o sea, ahí ya sé lo que me tengo que esperar Desde aquí ¿Vosotros creéis que podría subir, tío? Me quedan tres Me da justo para reventar ahí Vamos a ver Armario, 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 armario Premio, tío Premio, 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 premio Premio Premio, loco ¿Qué podemos hacer, tío? Para reventar eso Tengo que hacer más, gente Tengo que hacer más Me cago en todo Ya teniendo el armario ahí, ¿eh? Estamos de vuelta Evidentemente Vamos a dar Ahí Para que caigan ambas paredes Perfecto Y ahora Vamos a ir quitando esto por aquí Perfecto Ahora ya con esto podemos subir arriba Sin problemas Siguiente planta, ¿vale? Así que vamos a reventar del tirón ahí Vamos a hacer la prueba primero Y rápidamente Que ya estoy tardando demasiado Cuidado Vale Y de aquí Se puede subir para allá Con unas escaleritas De mano Lo único que me va a hacer falta tela Pero bueno Vamos a ver De aquí Vale Los Vale, horno es ahí, gente Nice Pues toman estas escaleras Uff, que suerte, tío Vale, y ahí tienen el loot, ahí dentro Uff, que gusto, loco 30.000, ¿veis? Sabía que aquí tenían Uff, no me entra Todo el carbón que tienen aquí, loco No me entra No me entra, loquitos Me he traído todo el metal Si es que soy La leche Desde abajo yo creo Incluso que puedo hacer remove Bueno, no, porque tengo el El tiempo, digo, ya está, ya he cometido el mega fail, ¿sabes? Tengo el tiempo ese de espera Vale, ahí tienen el loot, gente Yo creo que voy a reventar directo ahí, ¿eh? ¿O qué? Más armarios Vale, aquí está la habitación del pánico Y el tío, muerto Ah, no Enabel y Devil Doom Traer todo lo bueno Amiguitos Perfecto, palazo, ¿eh? Palazo, palazo, palazo No los voy a matar, gente Porque es un servidor guiri Y no se extrañe nada Una de dos O que se conecten O que tengan amiguitos aquí, ¿eh? Por aquí de momento nada Y aquí comida Tampoco tienen mucho, ¿eh? Nada Tú que tienes Unaka Alta calidad Maderita fresca Palitas frescas Uff No voy a poder, ¿eh? No voy a poder cargar con esto Epa, que me caigo No voy a poder cargar con esto, gente Bueno, no tienen mucho Yo creo que tienen más escondido, ¿eh, gente? Cuando pase el tiempo Intentar Todo esto lo puedo demoler, ¿sabes? Voy a intentar demoler todo Y a correr Voy a dejar todo esto en casa Gente, que les he quitado Un huevo de azufre Un huevo de carbón Lo único que no tienen Y un huevo de pólvora, ¿eh? Lo único que no tienen Es C4, ¿eh? Pero puede que te lo tengan escondido Así que voy a descargar No me la juego Dejo cositas y vuelvo Tacata Y vamos a acabar Con el sufrimiento de estos dos Ala, dos sleepers menos Buenas noches Y buenas noches, compis Vale Y ahora el que les va a poner una trampita Que les mola mucho a ellos Voy a ser yo ¿Y dónde se la voy a poner? Pues por aquí Se la voy a poner por aquí Mismito Una Que ni la veo yo, ¿sabes? Y otra adelante Para que palmen Seguro que muere, ¿eh? Ya os digo, porque va a salir Va a pillar la primera Va a seguir recto Y pum, la segunda No le va a dar tiempo No le ha reaccionado Porque están muy juntas Así que bueno, gente Raí de suces ¿Vale? Hemos pillado cositas interesantes Así que nice Unos enemigos menos En el server Bueno, gente, pues sí Al final conseguí hacerme Con la casita Hice un par de viajes Bueno, un par de viajes No hice varios viajes Que yo los he cortado ¿Vale? Pero como habéis visto Tuve que ir, volver Para craftar más misiles Y tal Y ya por fin Cuando les accedí A la planta de arriba Pues les quité Todo lo que me cabía En el inventario Me fui a casita a descargar Volví Vacíe todo lo demás Y me cargué a los dos tipos Que lo que habéis visto ahora Además de ponerles dos trampitas Ahí justo en la puerta Que segurísimo Que se las comen La pena es no poder Estar ahí para verlo Cuando lo hagan, ¿no? Pero bueno La verdad es que bastante divertido El rey de hoy Espero que os haya gustado El vídeo conmigo siempre Si ahí no os olvidéis Dejar vuestro likeazo Vuestro comentario Suscribiros si lo estáis Para amor Y muchos de vosotros Estaréis diciendo Genu, ¿pero por qué no removiste? Para ver lo demás de la casa Porque en este server ¿Vale? O no sé si es que han cambiado El remove en general Aunque tengas los permisos ¿Vale? En una zona determinada De la casa Si hay otro armario cerca No te deja ¿Vale? Con lo cual Si hay otro armario Por la casa Que me está fastidiando O los de fuera incluso No me va a dejar remover Aunque tenga construcción autorizada ¿Vale? No sé si es este server O es que cambiaron el remove ¿Vale? Así que no me dejaba remover la casa Si no hubiese desmantelado todo Ya lo sabéis Así que no, gente Os agradezco a todos Espero que os haya gustado el vídeo Conmigo Siempre seguidnos Dejad vuestro comentario Vuestra suscripción Seguidme en Twitter Todo lo que queráis Os agradezco a todos Ya hasta la próxima Hasta luego